Así que así se siente estar del lado del me valen los spoilers, ¿eh? Ahora yo me siento vulnerable No, bueno, te van a venir los spoilers, Jiraya No, 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 no Ay, no me digas que estoy muy emocionado con esa serie Sí, no, no estoy muy emocionado No, 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 pero, digo, esa revelación del final es como de, hola, pero este, no me lo... ¿El segundo? Es de Nickelodeon, esa loquilla Yo creo que en parte es de que hasta a Disney le valió un poquito verga su serie y fue como... Ahí está Ya la saqué Ahí está, si la quieren ver David quiere que se la pongan ahí encima ¿Quién está abriendo papitas? Este, gorras Se mamó, se mamó Ahí está Qué pedo con eso Quiso ocultar cómo se comió ese cheto, pero yo vi cómo se cayó la pava Mira, ya les tocará escuchar qué bonito inicio con ese crujir de papas Es que nunca avisan Bienvenido a un show más, gorra Aquí tan crujiente como siempre Este, no, sí se oye mucho, sí se oye mucho la bolsa Por si quiere seguir comiendo, pero poner la bolsa en otro lado estaría muy bonito Eh, como cada lunes, como siempre Con Javi Formato de video de los noventas Pantimedias Javo Es el Zack Snyder cut de Javi Sí, sí, sí Yo voy a salir en blanco y negro Uno a uno Uno a uno, güey Y voy a durar cuatro horas Y bueno, y de cabeza Aquí con ustedes MarioKennedyX23.com Elmonquiquicookie Este, crocante ocho mil Y yo, DC Alien Esto que es un... Ay, el Javi está por encima de mi cortinilla No estás, este, de cabeza Ya no estás de cabeza, Javi No te enojes, chingada Javi, soy superior Javier está en todos lados Qué bueno, güey Destruirle las ganas de jugar Smash a Martín y a Mario No es tanto como chingarle su formato No es tan chido como chingarle su formato a David Velo nada más No, yo no me enojé, tú sí Porque creíste que te puse de cabeza Y aquí está Yo quiero hacer jugar Smash contigo Yo también Si quieren hacer enojar a Javi Díganle que lo van a poner de cabeza Aunque no lo hagan Yo no quiero jugar Smash contigo Ni en tu cumpleaños, Javi Sí Se va a ir a platicar con el payaso caracolillo Ah, es que mandé la conversación al grupo donde está Mario, ¿verdad? Perdonen Qué castroso, güey No hay otro, Mario No te dejes amedrentar Hoy estoy de tu lado O sea, si lo hubiera no te lo diría Mario definitivamente Hoy estoy de tu lado Hoy estoy de tu lado Hay un grupo donde invité a todos a mi titulación ¿Inventó? Dicho Mario, no, güey, no estoy de tu lado No, Mario no te lo enseñaste ¿Cómo va esa tesis, mi querido Javier? De verdad ¿Qué hubo? ¿Cómo va esa tesis, güey? Corregido en la cortina De hecho, mi tesis tiene el nivel de avance de Ender Scrolls 6, güey Hablando de eso y entrando al tema de Xbox Pero antes, para recordarles que siempre nos den like Se suscriban para las mejores noticias del medio Con Xenomenoide Aquí está ¿Ya nos presentamos? Ya Pero estabas en un limbo Ya lo verás Si quieres revivir Si quieres revivir No hay canton aquí Suscríbanse, luego, luego Suscríbanse, chicos Resongaron Resongaron justamente los dos Que hicieron algo en el intro A Mario le valió Voy a patrocinar una claqueta Para que nos avisen cuándo empiezan Porque pues eso de grabar al aire Va No, güey, no, no, no Se lo estamos robando a leyendas legendarias Es más original, no es Ellos también empiezan sin avisar El Cold Open El Cold Open está también armado Esa madre tiene guión No es tan improvisado Ah, claro Que no están Que no son improvisados No, o sea Eso sí está bien hecho Ya empezó el chisme Ya empezó el chisme Oye, el seno chisme Martín, explícanos ¿Por qué odias a la gente de Juárez? A leyendas legendarias Especialmente leyendas legendarias No, no mames Amo a la gente de Juárez En especial las tortas de culo de pavo Wow Son la cosa De los creadores de Pulpón Tortas de culo No, es que aparte Aparte claramente es el área del ano y la cola Ah, o sea, son literales Qué bueno está No como los pedos de monja Que son muy ricos Y no son literales Son como caca de Aralé, ¿no? Saludos, Querétaro Aguante Pues ya tenemos un Superman A ver, Xbox o Superman No sé Hoy estoy Hoy empezando el mejor show de la historia Estás en mute, bebé No, no, espérate Estás en mute Javi, no te escuchas Te muteó Le volvió a pegar a su micrófono Cuando pierde la selección Su micrófono también pierde No le pegues a tu micrófono, Javi Chistes viejitos Sí, chistes de viejitos Ahora está muteado físicamente Ah, no, ya, ya Ahí está Ahí está Este Sí, no está Porque no es en un show Sin problemas técnicos Así es Claro Claro Este, no Ya hay que hablar Yo creo que hay que hablar de Xbox Porque llevo como dos shows Que digo que vamos a hablar de Xbox Pero hay un nuevo Superman Y Mrs. Mycel Es no Slayne Mrs. Mycel Es no Slayne Te voy a decir Que ¿Qué estaban pensando? Volvieron a Phil Spencer Mira, güey Vamos a terminar rápido Con Superman Hay un nuevo güey Que está igualito A Henry Cavill Fin de la historia No hay más historia, güey Eso es todo De ese está muerto, güey Y Mrs. Mycel ¿Qué piensas de eso? Mrs. Mycel Mrs. Mycel Es este La nueva La señora Maizena Doña Maizena Sí, o sea Eso está chido La otra Luisa Lane También estuvo chido Pero al final vale madres Para las tres escenas Donde va a salir, güey Y va a decir Oh, Superman me mamas Y se va a Superman Y ya se acabó ¿Crees que haga comedia? No No creo No creo Pero como que tiene el edge Pero gran serie, amigos Ya se acabó este año Y gran final Maizel Me hizo Marblesmeas Me hizo Esa sí es una serie No vean nada de DC Si nos vamos a pasar Xbox Este Si quieren Ahorita regresamos Al nuevo Superman Y a los grandes memes No, pues ya hablemos De Superman Es que eso es todo, güey En las noticias de DC El nuevo Superman Está igualito Ah, bueno Tengo una noticia Pero más joven Flash Tuvo una caída En su segunda semana De taquillas Casi tan culera Como la de Morbius Entonces Este Flash tuvo una Tuvo una caída Tan culera En taquilla Que ya la van a poner En este Así se las voy a poner Amigos Le fue mejor Al Ceno Show Que le dedicamos A Flash Que a la película De Flash Y todavía no ha logrado Llegar al budget O sea Llegó a 216 millones De 220 Casi Estuvo así Y se supone que Ni con el budget La arman, ¿no? No, no Obviamente Se necesitan hacer más Eso apenas llegó Tantito El gasto de distribución También se pronostica Algo Un fracaso Igual de similar Con Elemental Pero ya veréis Ah Sí ¿Alguien ya la vio? No Bueno Ya la vi Porque ya es lunes Pero todavía no quiero Hablar de ella Yo no pienso verla No Yo creo ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Porque me dijeron Que está culera Dije Ay, pues no voy a gastar 100 balos Con una película culera Verga, güey Atentamente El que vio Rápidos y Curiosos 15 No gasté No gasté 100 pesos No Ah De mamás De güey Eso sí valía la pena Ver No, güey El niño Volte a ver a Toretta Y me dice Tengo fe Exacto, güey El güey maneja Tan verga El niño va volando A la velocidad Así los dos carros Van juntos Y el niño decide Que se va a saltar Al carro de su papá Y el otro le dice Tú ni siquiera eres mi hijo Mario se convirtió En chileno De repente Salta, güey Y le dice ¿Qué? ¿Qué? Tuve fe, güey Si tuvo fe, güey Por eso Tuve fe, güey Ah, pinche película Cula Aparte, otra vez Como que va a ser la última Y Uy, continuará Y todo eso ¿Tiene la culpa Harry Potter O Crepúsculo? ¿Quién fue el primero? Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Hunter Harry Hunter Ahora sí Fue el primero En parte final Parte 1 Parte 3 Y ha llegado Hasta el mundo del anime Ahí tenemos Al ataque del titán No, mames Es un desarpaje Bien cabrón Sí Mira Ahora no tengo A Banjo Tenemos a Arizona Aquí atrás El Banjo Vale madre Ve nomás Antes costaba esta madre 10 baros Ve Ellos tienen el descaro De ponerte aquí Cuánto ha subido Oh, la madre El doble, güey La inflama El dólar baja y baja Pero el Arizona Sube y sube Un for loco El super peso Está a punto de Sufrir una Un madrazo Marca Harry Allen ¿Por qué les gusta El Arizona? ¿Qué tan nocivo Es el Arizona Para nuestro cuerpo? Ah, sí es culero, güey Sí, cuando iba a la secundaria Era cool, güey Ya me acordaba Que los chavos Que eran escritos Era como No, güey Yo comí Arizona Y era como Su personalidad Era tomar Pero porque Adicional Adicional a que era hipster Era porque era barato Ahora Más bien Siento que es como Lo que pasa Con la droga Que vendían afuera De las primarias Era como Se las voy a dar gratis Primero Para generar adictos Y ya después Se las dejo caer A precios exorbitantes Primero Primero es Este No, no, no Necesitaba ser niño No, es barato Es barato Y necesitaba ser Más chicos Y era Y el símil Con la Con la Arizona Es de Te lo dejaron barato En toda tu vida De estudiambre Y ahora que ya es parte De tu nostalgia Pum 18.50 18.50 Tío, a mí nunca me gustó En la Arizona ¿No? Ya Y si no se dice huevón ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó Mario? No me gusta Ese tipo de sabores No, no Bueno Bueno No, está con la vida Cuando hay más tema Cuando hablas De la Arizona Que de X-Files Es que mira Te digo El nuevo Superman Es que ese es el pedo No hay noticia Porque no ha hecho ni madre Es como si Estaban en huelga La verdadera noticia Es que siguen en huelga De escritores Ya se atrasó Oye ¿Y qué pasó Con la de actores? Porque también La de actores Estaba También los actores O sea Los actores quieren más lana De la que ya recibió De perra Ni idea de por qué sea Pero la de actores También estaba inminente En la cabeza Está Nicolas Cage Porque no le pidieron Permiso Para usar su cara Para usar su cara Es muy probable Que los actores Anden como en el mismo pedo Por el Es que todo esto Es por la onda Del streaming Seguro los actores Están como en un pedo Porque ya ves Que tuvimos este evento Con Scarlett Johansson Con Black Widow De que cuando los contratos Implican ganancias De taquilla Creo que ellos quieren Estar protegidos Como de ah ok Si mueves mi película A streaming Como Flash Pues que ya no me vas A dar lana Entonces yo creo que Más o menos Por ahí va Creo que Es la lucha Contra las plataformas De streaming Como Scarlett Johansson Que ya saben Todo ese pedo Yo creo que ya se unió Más gente Dijo oye No están dando dinero Híjole pero Se va a poner más cañón Porque pues Bajita la mano Las plataformas Le están apostando más A los Netflix A los Disney Plus Claro Que al cine La verdad Pues es que Está raro Porque el cine No muerto Obviamente el cine Sigue dando Muy buenos números Y También últimamente Las plataformas De streaming Empiezan a mostrar Las grietas De donde el modelo No está tan chido En donde afecta A la misma compañía Ahorita Vamos a hablar Eventualmente de eso Pero vemos como Disney está teniendo Pedos Para mantener Con sus franquicias Su propia plataforma E incluso Sus grandes estrenos Como en este caso Es Secret Invasion Parece Se siente que está Yendo un poco Por debajo De lo que Tradicionalmente Estábamos acostumbrados Se sintió más Como el estreno De Andor Que como el de Secret La gran serie De Marvel De la temporada La primera Es la primera Es la primera De Marvel Del año Es la primera Es la primera Es cierto No Tuvo algo De Star Wars Antes No No De Marvel De Marvel Que también Otra serie Silenciosa Ya está Visions Creo Dos De Star Wars Está muy buena Está muy buena La segunda parte Yo me metí Porque también Ya tenía telarañas Mi plataforma De Disney Y dije Me voy a ir Me voy a ir Al En el que les dije Javier Ya vio Visions No pues De hecho Gracias a él Fue que vi Visions Sin Dios No me hubiera dicho Ah Perdón Alguien nos puso Atención Yo 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 Aquí Este es mi deal Yo creo que mi problema Ya no es específicamente Con los Ah Se trabó No Aquí estamos Perdón Pues es que Lo me cisco Este Mi problema Ya no es Con Perse con el género De superhéroes Mi pedo es con los universos cinemáticos Y Star Wars ya me tiene cansado Cada vez que sale algo más Por ejemplo ahorita que va a salir El de Ahsoka Pero toda la tarea que tengo que ver Así como de Ah si tienes que ver todo Clone Wars y Rebels Y es como de Puta Le dice Le dice Es que chingol Que te entrené Le dice Uh que crees amiga Ana quien es malo Y dice Ahsoka no es cierto Ana quien nunca sería malo Entonces ahora todos los clones quieren matar a Soka Y dice Ah Y escapa Y se salva Y vive en solitario muchos años Y Ana quien y todos olvidan que existe Todas estas historias no son más que el vivo ejemplo De la pésima chamba que hicieron con la orden 69 Ajá Sí wey A cada rato Una chamba wey Uy Y aparte había un chingo de Jedi Pero para la Para la Precuela Bueno para la original Solamente estaba Luke El único cabrón que no sabía nada de Jedi Y estos Jedi siempre estuvieron con la rebelión wey aparte No yo te tiro pa wey Construyendo la rebelión wey Pero nomas llega Luke y todos Ah me morí Ah no no Uy Uy Ay no me muero Nunca les llegó el mensaje Nunca les llegó el mensaje de Ah no mames Ay una rebelión wey Necesitamos más Jedi wey Solo tenemos un idiota que se cree Jedi Que la verdad no sabe usar la fuerza Luke entrenó un Muppet Solo tenedlo dos días Y no es por mal pedo Se parece un chingo al wey Que mató a los zombies wey Se parece un chingo wey Y tengo rumores de que tal vez sea su hijo Entonces yo no creo que deberíamos apostar a ese cabrón wey Le entré en un Muppet No mames Ese Muppet es mi personaje favorito de Star Wars No mames wey Que culero No cargarme debes Xbox amigos Ya vamos al orden Ya vámonos directito Porque esto se está aplazando más Que el lanzamiento de Elder Scrolls 6 Que ya dijeron Que recuerdan que nos enseñaron Cuando presumieron Que iban a salir la nueva generación Y salió un cartel diciendo Elder Scrolls 6 O sea la continuación de Skyrim Pues según un insider Nos faltan como unos 5 años Para ver Por fin Le faltan por lo menos 5 años de desarrollo Para el próximo Skyrim Así que Yo creo que llegó Bethesda Vio Metroid Prime 4 Y dijo Se vale Se vale Prometer Y yo cumple Se vale Se vale Como político Campaña Sí No no Si se mamaron Y pues nada Últimamente si ha habido mucho ruido Alrededor de Xbox Este Justamente porque parece que Está ventilando No sé si es parte de la estrategia Para que Reino Unido Les dé chance ya De comprar Activision Así en plan de Ay no vean Estoy muy puteado Me puedo comprar Mi compañía multimillonaria Por favor Porque Este Pues han estado Hemos visto mucho a Phil Spencer Pues si se llama Phil Spencer Si no El tío Phil Que no lo quieren despedir El papá de los pollitos Si wey Es que el papá de los pollitos Si wey Ha salido un chingo a decir Ah si ya perdimos la guerra de consolas Wey Si nos mamamos No Y se la pasa Diciendo desde mamadas Como diciendo Y cito La compra de Playstation A Bungie Es más importante Que nuestra compra De Activision Wey No pinches mames Wey Ni siquiera Microsoft le importaba A Bungie Cuando lo tenía Y ahorita de no Es que si nos van a ganar Cuando compraron Bungie Bungie Cabrón Bungie tiene juegos Como Halo Tenía Halo Pero Halo es mío Y eso es todo Pues ahora es el no Halo Con Destiny Ajá Con Destiny El primero estuvo chido Y el segundo creo que no lo fue También Pero no estoy seguro Dicen que el segundo estuvo chido Pero igual ya no lo pelamos ¿Sabes? Es que es un mercado muy competido Wey Y está muy cabrón meterte Las marcas ya establecidas O sea La gente Que es un poco lo que argumenta Playstation ¿No? Pero pues al final Si hemos tenido muchos casos Por ejemplo Dicen que La pelea se perdió Desde que perdió la generación Del Xbox One Parece que su videocassetera Fue un error Este Y pues como ve la situación O sea La gente La gente Que es dueña De un Xbox Debería estar preocupada Podemos preguntar De viva voz A alguien A los dueños A alguien Que tenga un Xbox Series X Que dice el público No también Yo antes Porque Mario Tiene mucho más El corazón Que mi forma De dar La transición A la next gen Ahora la gen Que está sucediendo Iba a ser Con Xbox Yo decía Esas mamadas En el Por ahí del 2020 ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues mira Me siento Me siento orgulloso De que es 2023 Y sigo jugando Tears of the Kingdom En mi tableta De medio pelo Que está a punto De explotar Cada vez que juegas Tears of the Kingdom Sí Según yo Es un artefacto Sonan Que tienen ahí metido Entonces cuando sienten Un golpe fuerte Empieza Y ya Pero sí Es lo que pienso Digo Todavía no he comprado Tampoco un Playstation 5 Pero estoy más cerca De que eso pase De que me compre Un Series X Por supuesto Es que está Está pesado ¿No? También hemos visto Algunas de las cosas Que es un poco De la situación Algo preocupante De Microsoft Y es que Aparentemente También lo que dicen Es de que El año pasado No tuvieron Game Pass No tuvo el crecimiento Que tenían proyectado Y se está Ahorita ya hubo Un incremento de precios Pero es un incremento Muy chiquillo Como para que sea Algo preocupante Creo que subió un dólar Pero pues sí No, o sea Ya empiezan a tener El pedo Que es el pedo Que ya tienen Las plataformas De streaming De que Pues hay un techo De que tanta gente Está dispuesta De comprar el servicio Y el problema O sea La cosa es que Game Pass No tiene una verdadera Competencia en el mercado O sea Para lo que ellos ofrecen Playstation está por la cola Y Nintendo hace un esfuerzo Tan mínimo Que pues la meta No 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 podría ser considerado Y mencionar Al ya muerto Stadia Que está junto a Google Este ¿Cómo se llama? El que igual acaban de cerrar Ahorita Google El de Los sitios web Que era con el que podías gestionar Tu sitio web No sé Wix No Hay otro pinche producto Google ha sacado Un chingo de productos Y todos han valido Verga Pobrecitos Este Pero bueno O sea El punto es de que Xbox yo creo que Hasta tiene un problema Que a pesar de que Él es la parte dominante Del mercado Creo que No le ha ido Tan bien Sacando títulos Que digan a la gente Bueno mames Necesito comprarme Un Game Pass Espera Ellos esperan Obviamente Que ese primer título Que vaya a ser El que jale a toda la gente Sea Starfield Y es muy probable Que lo sea Porque Garfield Yo he visto que Mucha gente quiere Comprarse su Garfield Pero por ejemplo Mario tuya A ver Tú que eres dueño De un Xbox Como el único dueño Yo Es un idiota Yo de hecho Tengo amigos Que juegan Xbox Mario Este ¿Quieres Game Pass? Ahorita No ¿Qué tienes Para jugar en tu Serie Yo no Sonic Frontiers Sonic Frontiers Sonic Frontiers Sonic Collection Rolling around At the speed of sound Bueno a ver Va a ser justo Ajá Referencia al thumbnail De la semana pasada Las Las Yo voy a defender A Xbox Ok Porque Por favor Yo amo Ajá Y ya Entonces que me digas Así que Hay algo específico De Series X Que estoy jugando Ahorita No Pero no es su culpa Eso no existe No bueno Hay juegos Bueno está Hi-Fi Rush Que podrás jugar Y no has jugado Porque no tengo Game Pass Pero Pero No solo es eso Sino que Si hay juegos No exclusivos Pero también Que son para Ya de La siguiente generación Como Resident Evil 4 Como el nuevo Dead Space Como Pero Ahorita están muy caros Amigos Por eso no los he jugado Porque no los he comprado Si tan solo vieron servicios Donde pudieras jugar todos Por una Espérate Espérate En día uno El Game Pass A mi no me funciona Porque yo tengo muchos juegos Y yo tengo las tres consolas Entonces yo estoy jugando Chingo de madres Todo el tiempo O sea Ahorita estoy con Tears y Tom Brady El 3 Entonces imagínate Creo que ha sido el año Más atascado de Mario Yo tenía pensado En algún punto Hablar de Los juegos De nuestros años Mario otra vez Se va a llevar Todo ese Xenoshow Si se hace Llevo Ahora estoy apuntando Todos los juegos Que he acabado en el año Ya llevo bastantillos La verdad Entonces Mucho de mi backlog Que tenía Pero bueno Entonces yo estoy jugando Xbox Está muy padre A mi me gusta Pero Lo chido Y lo que encuentro bueno De tener un Xbox Ya que yo no uso Game Pass Es que está muy barato Todo Muy barato Todo Tienen descuentos Todo el tiempo Ahorita Para digital O en físico también No digital Digital Físico sería ya Buscar en tiendas Buscar este Mercado libre Buscar en Game Planet Pero digital Tienen unos descuentos Bien cerdos Yo estuve Para nada De comprar justamente Hi-Fi Rush No comprar el Game Pass Porque el Game Pass De nuevo No me sirve Y para un juego Pues estaría bien Pero tendría que acabarlo En un mes Para que Lo sentirme estafado Pero el Hi-Fi Rush Estuvo en un descuento De 300 pesos O sea Estamos hablando El de Big Time Rush El aquí conocido Como el Big Time Rush Big Time Rush Este El Dead Space También estuvo en descuento Este Calisto Protocol Que se me ha tocado Estoy esperando A que baje Menos de Esa es la secuela Como espiritual De Dead Space Es el El Mighty Number Number 9 De De esa cosa No Mighty Estuvo doloroso Y yo Yo quiero mucho A Inafune Inafune Te quiero mucho Pero te mamás Pero no mames Se mamó Gracias por todo Su dinero Kickstart Y se pupó Muchas gracias No es tan mal juego Pero si está muy Eso diría alguien Que pudo No Si Si lo hice Pero o sea Es un juego Que se quedó En las primeras Estancias Del Fondeo Ya todo El extra Que recaudó Quien sabe Donde quedó Para todos Nuestros Se no escuchas Y un poco De contexto Inafune Es el papá De Megaman Y Mighty Number 9 Es el Clon De Megaman El primo malito De Megaman Yo la verdad No jugué Pero si Tuvo muy malas Reseñas El kickstarter Que pusiera Como que te mandamos Tu juego En una cajita Pero el juego No cabía En la cajita Y como que Muchos goodies Que nunca llegaron O que nunca se hicieron La verdad Ahí ya Me desconecté Algo Pero existe Si quieren jugar Algo con el personaje De Mighty Mighty Gumball Burst Creo que es la versión Chiva ¿No? Gumball Está Está muy superior Y salieron dos He escuchado Sí Justamente he escuchado Eso Pero bueno Regresando al tema Pues Xbox Tiene muy buenos descuentos O sea La verdad Viéndolo Yo te digo De nuevo Porque estoy al tanto De Nintendo Estoy al tanto De Playstation Y la verdad Nintendo Es muy raro Que bajes Sus precios Por más que digan No es que no va Me encontré Estos juegos Viejitos En 200 200 200 Y Xbox Me dio Final Fantasy Por 100 Varios O sea ¿Te entiendes? Tiene muy buenos descuentos Playstation Maneja todo en dólares Entonces Aunque parezca un descuento Te lo van a meter Te van a meter el descuento El dólar vale menos El super peso Sí Pero aún así Ahora sí Sigue siendo Más caro Comparación Porque sí he estado Comparando los precios Y en Xbox Es donde he encontrado Muchos descuentos Y de hecho Tengo una librería Ahorita estaba viendo Qué juegos jugan Después Y no Está muy cabrón La librería de juegos Que tengo sin tener Game Pass Está muy cabrón Pero todos estos Los juegas en tu Series X ¿No? Sí porque Ya el Xbox One Está en ese closet Ah sí Sáquenme Sáquenme Lo vendo ¿Alguien lo quiere? Si alguien está interesado En un Xbox One Aquí en los comentarios Puede ponerse De acuerdo con Mario O en nuestro Instagram Ahí también No está chipeado ¿Ya no lee discos? No lee discos Pero esto en la VHS O sea que ya le diste La madre entonces Una vez le metí Una mortadela Duró Hasta donde yo supe Duró 10 años El Xbox One Entonces Son buenos años Y 10 años Siendo usada Como Todos los días 10 años Para una consola Moderna Es un chingo No es nada Para una Switch de Javier 10 años Y 6 de esos Jugando puro Sonic Puro Sonic Sobrevivió en 30 horas Este Xbox Nada más se los pongo así Eso sí De hecho Ahora que lo pienso No había considerado La carga que puso Mario Sobre su Xbox En ese En ese stream ¿Verdad? O sea Estaba tan preocupado Por Mario La persona Que no El verdadero MVP No seas cabrón En conclusión Xbox Pues está muy Está muy cabrón O sea Yo creo que Es como DC Así se va a llamar El episodio Xbox Está bien cabrón Está bien cabrón No Pues es que La verdad No sé O sea Incluso Imaginemos Que Starfield Es un exitazo ¿Qué tienen Después de Starfield? Es que Mira La cosa Si es Este Ajá Perdón No Esa línea de pensamiento Entonces todos están muertos Porque ¿Qué sigue después de Zelda? ¿Qué sigue después de Tier Sorte? O sea ¿Qué sostiene Una plataforma? Sus exclusivos O realmente Una gran cantidad De juegos Que puedas Encontrar En oferta O solo vas Estar esperando Todo el tiempo Cualquier Megatón Que te lancen En el año Claro Pero es que es aquí Donde viene la cosa No estamos hablando Del modelo de consolas Xbox Casi con todo Lo que está poniendo Yo le voy a apostar Todo al Game Pass Entonces sí A ellos les gusta Que exista todavía Clientes tradicionales Como Mario Que siguen haciendo Compras tradicionales Y todo eso Pero ellos Están basando Todo su modelo En un modelo de streaming Y esos modelos Solamente son sostenibles Con lanzamientos a futuro Con todos los Pero en el caso De Microsoft También ha hablado Mucho de su De su estrategia De mercado De unos varios años Para acá Que siempre juegan Como a pérdidas Que ya es bien sabido De que es como Yo no estoy apostando A esta plataforma Para ganar algo Sino para Canibalizar O depredar Todo el campo Y terminar siendo Yo el único Que ofrece cierta cosa Lo han estado haciendo Comprando No nada más En videojuegos También en En compañías Que hacen tecnología En general Es como de Me voy apoderando Poco a poco De cositas Y cuando menos se den cuenta Soy el único Que ofrece El coso Entonces ahorita Pues en realidad Pareciera que su foco No son los videojuegos Sino plantar El pinche Game Pass a huevo Y es como Pues sí Perdimos la generación Pero adivina qué Ahora todo el mundo Consume videojuegos Por streaming Y este Claro Esa es la guerra silenciosa A como Lo puedo percibir Desde Desde mi Muy novata Este Forma de ver las cosas Pero es así O sea Es como de Ahorita yo Porque también Se me hace muy absurdo Que una compañía Que está metida En una Entre comillotas Guerra de consolas Esté dándose un Un embalazo En el piso Aceptando Que está perdiendo Una supuesta guerra De consolas Eso a mí me suena Como de que Mira vamos a mantener La tensión En esta supuesta guerra Para que me dejen Hacer mi plan Maestro Macabro A gusto Y digo Quisiera yo pensar Que no son así De macabros Pero pues La posibilidad Ahí está Pues sí Es un poco Lo que yo había dicho Que una de las razones De lo que quieren Es que les acepten Su compra Ahorita esa es la prioridad De Microsoft Yo creo Ver por todos los motivos Que le acepten La compra De Activision Blizzard Porque es una compra Demasiado grande Y hay demasiado dinero Invertido Pero también es esto Hay que recordar Que como todas las compañías Están controladas Al fin y al cabo Por los inversores Los inversores Hay que mantenerlos felices Y hay que ponerlos Entonces para ellos Yo creo que eso es esencial Y les puede afectar mucho Si esta compra No se realiza Y el problema Aquí que yo veo Es que Xbox También ya empieza A tener como La secuela Del problema Que implica Comprar Varios Varios estudios Porque hay que recordar Que todo esto La práctica De comprar estudios No es nueva Sobre todo En empresas Pero regularmente Eran Compraban empresas Que tenían muchísima relación Con la empresa Per se O sea Nintendo Comprando Monolith Soft Era porque ellos Ya llevan muchísimo tiempo Trabajando juntos Y tenían Sabían Nintendo Porque al fin y al cabo Al comprar una nueva compañía Significa que Toda la matriz De la empresa Tiene ahora que regular Y tiene que estar Pues dándole como todo Ese chequeo Para que este estudio Que acaban de comprar Siga operando De manera óptima Ese es el problema Con el que se vio Microsoft Microsoft dijo Ok Yo en casa Contrario PlayStation Y Nintendo No tengo Desarrollos tan fuertes Como los que ellos tienen Voy a apostarle A comprar varios estudios Y el problema es que Pues obviamente Han mostrado Que esos estudios Que han estado comprando Pues ellos no han sabido Cómo administrarlos De manera eficaz Para poder tener Un control de calidad Ahí tenemos Lo que les pasó Con Redfall Que Redfall Se suponía O sea No es que todo el mundo Tuvieron altas expectativas En el juego Pero el juego No debió haber salido En el estado Tenemos gente Que estaba trabajando Adentro Que dijeron Es que nosotros creímos Que iban a aplazar O cancelar el juego Wey No mames O sea Nunca creímos Que lo fueran a sacar así Y más En pleno 2023 Y con las historias Que ya hemos visto De juegos Que salen apresurados Y salen mal Es que Sí Justamente este año Ha sido una joyita Y apenas vamos a la mitad Ha tenido como juegos ¿Apenas y vamos a la mitad? Sí Sí Juegos muy bomba O sea Cada semana Se escucha Goti Goti Uf Goti ¿Sabes cuál es el Goti? Gollum Y por el otro lado Tenemos un chingo de juegos Que también se han ido Al A los A los Ratsi De los videojuegos ¿No? Está Gollum Redfall Propuesta Propuesta Para que Se la manera Capitalice A los Ratsi Los de los videojuegos Es que el pedo Es de que no los jugamos Tendríamos que invertirle lana En jugar juegos Que ya de entrada Sabemos que son culeros Por eso amigos Suscríbanse Este Pique de la campanita Este Compártanos Denos bits De YouTube Para que Para que Invertamos Todo ese capital En jugar Los peores juegos Del año Y Otorgar El peor juego Del año Síguenos en Twitch Denos sus bits Denos Denos Mucho dinero Y nosotros No vamos a usar Ese dinero No para que Comamos Sino para Comprar juegos Feos Y jugarlos Con ustedes En el stream Qué horror ¿Qué horror Es el champion De esta iniciativa Yo todavía Tengo secuelas Con Estas Con el video Con el otro Pincho juego Que no me gustó El del play 5 ¿No? El shooter El de Deathloop Deathloop Ah No lo supero Hoy me estaba bañando Y estaba pensando Ah pues qué chido Tengo ganas de jugar Este Ahorita Me lo doy un rato Me voy a tomar un break De Zelda Y chance y juego Street Fighter Y me vino a la mente Deathloop No mames 200 pesos en Xbox Así lo encontré Deathloop Wow Ya lo deberías de vender Físico Así Y los 200 pesitos No te los da nadie Es historia del videojuego Es historia Es preservante Es arqueología Arqueología moderna Digital Arqueología digital Sí güey Que hablando Justamente también Un poquito de Xbox Y de arqueología digital En la edición especial De Starfield Incluye un reloj Bien vergas Pero no incluye Una versión física Del juego Sí Qué pedo También Spiderman La edición mamalona Va a incluir un chingo De madres Menos el juego Acordémonos Acordémonos Que la edición especial De Horizon Forbidden West Trae a un chingo De madres Y hasta un Steelbook Para meter un juego Que no trae La edición especial También Starfield Tiene el Steelbook El Lion Pero también ahí dice Steelbook Display Case Sí o sea Es como para Es que ya es Es que ya es De coleccionar Para que tengas Tu Tu Este Tu librero Lleno de Steelbooks Que representan Tus compras digitales Vayan a ver también El unboxing De La edición De Colección De Tirso Ahí justamente digo Pero trae dos cajas ¿Cuál es la necesidad De que te manden un juego Con dos cajas? Yo trae el Steelbook Y trae el rato Que se está haciendo Es una caja Dentro de una caja Sí pero Que lleve rato No nos impide cuestionar No, no, no No estoy diciendo Que esté bien O que sea justificable Pero esa cosa Lleva rato Rodando por la tierra Desde los Blu-rays Hay Blu-rays Con caja de metal El Steelbook Que me gustó Fue el de Persona 5 Royal Que era Steelbook Con el juego Adentro Así sí Ah, sí, sí Eso ya Justifica el uso Sí Todo eso más En su próxima sección ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi juego? ¿Por qué mi juego No cabe? Mi edición especial No incluye un juego Ay, güey Este Don He-Man Don He-Man Uh, sí Mísimo respeto A Don Rubén Moya Era la voz Del verdadero Dos semanas Este lo conoció Este Patristo Sí Gran anécdota Debería estar aquí Para contar esa anécdota Tal vez no la escribe Yo la cuento casi siempre Yo ya me apropié De esa anécdota De hecho De hecho Yo el que lo conociera David Pero Iba yo manejando Una 4x4 Y que pinche Moya Se salió a medio A medio segundo piso Del periférico Y se aventó A la oscuridad De la noche Como Batman Obviamente así No es la anécdota Es más Diferente Ya vendrá Patricio a contarnos Y yo creo Que todo el mundo Lo puede encontrar En ¿Por qué? Una película De todos los mexicanos Patrocinado por Sonos Saludos Sonos Wow Eso fue todo Pero no es Sonos Baboso Es Sonoro ¿No? No Sonos No Sonos Sonos está patrocinando Ah Convoy Ya 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 Más específicamente El podcast Donde podrán ver La nueva temporada Número 10 De El podcast De Olayo Rubio Ella es gratis ¿No? Imagínate Imagínate que así Hiciera promoción Del Ceno Show Este Javi Cada vez que Aplaude con las nalgas Todo lo que hace Con Boy Yo se lo debo A Olayo Rubio Yo le robé Su personalidad A Olayo A Olayo A Olayo A este ¿Cómo se llama? Se me fue A Jack Black A Jack Black Estás diciendo Que no tienes Personalidad A Olayo Todos Nadie tiene Personalidad Mayor Al momento de decirlo Todos somos Copi y pega De nuestro entorno Chal No hay nada nuevo Bajo el suelo Y bueno Eso es todo Este Ajá Ay verga Pues que Pues hablemos De otras cosas La invasión secreta Yo creo que ya es momento De hablar De la serie Que nos agarró Por sorpresa A muchos Y sin gana A otros tantos Esta es una serie Que a la que yo Me subía La neta La acabo de ver Hace unos minutos Amigos Para poder hablar De eso La crónica Del asesinato De Paco Eso es lo que Deberíamos estar viendo Amigos Y estamos viendo Secret Invasion La verdad es que a mi La serie ya me agarra Bastante cansado ¿Cómo sé que no eres Un scroll? La serie ya me agarra Bastante cansado Lo que Lo que vi Viví el primer capítulo Me gustó Pero no me quita El cansancio amigos Eso es algo Muy real que sentí Si agarré el celular Un par de veces No tuve el 100% De la atención En el episodio Es muy buena serie Si véanla Pero si También no me puedo Autonegar A que Todo el universo De superhéroes Ya me Ya me Ya me tiene así Como Claro Ya no es como De wey Ya salió la serie Hay que verla Sí Exacto Nadie está emocionado Por Blue No Los Vichir Perdí mucha esperanza Después de que Flash Up O sea En ese momento Mario En ese momento Perdí Todavía tenía fe Como el hijo De Toretto Ya Secret Invasion Yo creo que David Si tiene razón La verdad es que A pesar Yo me considero Alguien que La neta Todo lo de Marvel Lo consume Sí Así Y acabando el show Voy a ver el episodio 2 Eso es un hecho también No sí O sea Porque la verdad es que Genuinamente Creo que por ahora Esta serie Si me está gustando mucho En calidad Si me está gustando Se ve bien Los dos episodios que he visto Me han gustado mucho Pero es que David lo describió muy bien Estoy cansado O sea Llego ya Sí O sea Yo me acuerdo Cuando salió Moon Knight Que dije No mames Está bien chido Me emocionó Ni que se diga De las tres primeras series Que hasta Capitán Falcon Y Winter Soldier Que ya Así era mucho En la serie Amigos O sea Más allá de que Que te enamoren Con sus planes A futuro Es el tercer ¿Cuántos años tenemos De que salió Endgame? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro ¿No? Cinco No Ya son como cinco En el 20 Cinco años Y en todas sus producciones Hablan un chingo Del pasado Y te dicen Ni madres del futuro Siguen diciendo Ay es que tú ya no eres el mismo Desde el chasquido de Thanos Ay es que el blip No sé qué Es que Thanos ¿Te acuerdas de Thanos? Hay un Yo junté a los Avengers ¿Te acuerdas? Es como de Ya Suelta cabrón Yo había olvidado Que Se fue No Y se Enojara Alguien No es cierto Yo había olvidado Que Nick Se había ido En el chasquino Hasta que lo dijeron Dije Ah no más Es cierto Y te ponen Te ponen la escena Ustedes me dicen Cuando pongan Spoilers ¿Fourier? Yo creo que ya ¿No? Ya güey Ya 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 Mira si te interesa un poco Aunque sea una micra En el universo de Marvel Todavía Ve a ver Secret Invasion Este sí Tiene muy buena calidad Hasta ahora Los dos episodios que hemos visto Tienen muy buena calidad Aparte sale esta Caleces Ah sí Ay güey Pero a mí se me hace En lo personal Una muy mala actriz Y la única La única Película en la que me ha gustado Es Need for You Es la única que realmente Ay qué bonito Sí Esa está bonita Pero Ya que me metí Mi cuchara Y nadie quiere hablar Este Híjate Dracarys Dracarys Qué horror Hay dos aristas Como dice Javier Que yo he visto En las redes Que están como Pagándole factura A Secret Invasion Que es que es una Muy buena producción Pero ya la gente Está muy cansada Del De De Superhéroes Pero también Le está pegando duro El hecho De que no Tiene superhéroes O sea Yo he escuchado Muchos comentarios De tiktok Es que Yo por qué quiero ver Una serie de espías Y que quién sabe qué Y quién sabe cuándo Si no quiero superhéroes Yo quiero superhéroes ¿Cómo? Para eso veo cita De esa cosa Ajá Sí sí Y realmente creo que también O sea Lo malo que le va a pasar A esta serie Como Andor Es que quizás Es una serie Que te propone Algo diferente Y nuevo Pero Va a pasar Esa percibida Porque o no tiene superhéroes O ya la gente Está harta de superhéroes Es que verga La industria es bien rara Ya nos tiene cansados Pero los consumidores Somos tantito Más pinches Raros E incongruentes Quiero algo nuevo Quiero algo nuevo Ay no No Dónde están Mi Dónde están Mi Jedi Mi capitán De México Yo no había pensado Lo que había dicho Martín Pero si es cierto Es que ese es el pedo Yo vi mucha gente Que no vi Andor Es como de Y no hay jeda Y es como de No pues está bien verga Y eso que Ese wey que Se va a morir Es como de O sea si wey Pero la historia Está chida Y Si si puedo ver Porque la gente Diga No sale como Tres veces En las películas De los vengadores Y ya wey Si no Y también Otro pedo Que podría caerle A esta serie Es que empiece Como proponiendo Algo muy diferente Muy fresco Y una chingada Y de repente Al final Ajá Sea una pelea Con un chingo De efectos Que igual Y ya por El crunch Que le tienen A la gente Que está haciendo De efectos Van a estar Como los de Cuantumeña Y va a ser Traje contra traje Y va a terminar Haciendo una serie Que va a pasar Al olvido O sea en su momento Fue bien aplaudido Y ay es que Fue bien inteligente El final de She-Hulk Pero realmente Fue lo mismo No nos No vayas No vendimos aquí A echarle basura A She-Hulk No a mí Me gustó el final No 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 O sea Está bien Hablamos de Secret No hizo nada Diferente Y fue muy Condescendiente Pero es algo Que podría pasarse Y reflejarse Hacia Secret Invasion Que termine siendo Lo mismo de siempre ¿Alguien tiene una Sinopsis de Que es Secret Invasion Para nuestros amigos? Ah bueno Es que hay dos Secret Invasion Ahorita Pero hablando Específicamente De lo que estamos Viendo en la serie Esta es una versión Muy diferente A la Secret Invasion Que se planteó De los cómics Insisto Porque el mundo Es diferente Pero también Porque los scrolls Son muy diferentes En Secret Invasion Bueno en el MSU El motivo es muy diferente El motivo es muy diferente O sea aquí básicamente Los scrolls ¿Qué es lo que pasa? Los scrolls son Son refugiados Que conocimos Durante la película De Miss Marvel Y que ahora ellos Se tienen Bueno tenemos Que un grupo Se vino a refugiar En la tierra Y el problema Es de que la razón Capitana Marvel No Ah Miss Marvel Sí Capitana Marvel La conocimos Y justamente Lo que pasa Es que ellos Algunos integraron En la sociedad Y ya muchos Están en varios Puestos De poder Y ahora Lo que tenemos Es de que ellos Se cansaron De la promesa De que nosotros Les vamos a conseguir Su planeta Y entonces ellos Están ahora Puestos A mover Todos los hilos Políticos Militares Del planeta Para poder Conseguir ellos Su propio Creo que Está tronando Un poquito El micrófono De Javi ¿No? ¿O soy yo? Sí ¿Por qué los Cada que hablas Como si tuvieras Comido Esas dulces Que truenan En la boca No se aprovecharon Del blip Para conquistar La tierra Porque seguramente También La gente Que pudo haber sido El motivo De estas Decisiones Tan extremas Se blipearon Seguro había Uno Que dijo Ah no más Igual Y ahorita Que ya Conquistamos El mundo Aparte Establecen El hecho De El hecho De que El fulanín Este Que se movió El nombre Fíjate Tan emocionado Este Uno de sus motivos Es que justamente Fury Les había prometido El asilo Político Y las condiciones Necesarias Para vivir Allí Pero como Este güey Se blipeó Nadie más Le dio seguimiento A esto Y pasó Todo el conflicto Se fue a recursos Humanos Justo en el momento En el que los necesitaban Ajá Gravy No Gravy Gravy Ahí no te escuchas Bebé Javi Gravy Ah sí Porque también veo Que en el primer capítulo Este Pues dicen que se muere Una señora Skrull ¿No? Skrull Sí La esposa de Talos Ajá ¿Había salido En En Sí Era la Skrull Que tenía Maria Hill Justamente Oh Ya Ya Y dicen ¿Por qué? Es que todavía no Ahondan en eso ¿Verdad? Es porque Estamos viendo al villano De la serie Que va Y este Ah Porque le dijo El otro Skrull A su hija Daenerys Targaryen Le dijo Ah Estás trabajando Para el mal Sí 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 O sea Lo que sucede Sí habíamos visto Ya a su esposa Después de Capitana Marvel Y de hecho Recordemos que ellos Aparecen brevemente En En Far From Home Porque ellos son los que Reemplazan a Maria Hill Y a Nick Fury Que justo al final En la escena post crédito Se ve cuando Se sientan Nick Fury y Maria Hill Y dice Güey es que me apendejó Es que para mí Es una vergüenza Y se transforman Y es Talos Y su esposa Entonces justamente Porque supone que ellos O sea ellos son El Nick Fury Que estuvieron como Trabajando en la tierra Mientras él estaba De vacaciones O sea todo el Nick Fury Que vimos en Far From Home No es Nick Fury Es este Es Talos Y su esposa Y aparte de cierto modo O sea lo que están diciendo ahorita De dónde estaban los Skrulls Durante el Bleep Pues bueno En el episodio 2 Como que se va a entender Que ellos Han estado De hecho Durante el Bleep Y post Bleep Ellos han estado Moviendo muchas cosas Justamente como para Mantener a Cierta cohesión O sea sí O sea aprovecharon El momento del Bleep Para ellos En meterse dentro Ahora Del sistema Yo tengo una duda Que ustedes como fans Van a entender Porque yo me quedé Sacadísimo de onda Ajá Ross El que El que al inicio Es Este Martin Freeman Ajá ¿Qué pedo? Él Entonces Estaba ¿Está vivo? Sí El original Ross está vivo El original No o sea es que Este Ross Ya está cambiado O sea tal vez Están en alguna O sea por lo que se entiende A los Ellos No tienen en cápsulas Entonces posiblemente Lo tienen ahí guardado Lo interesante es saber Desde cuándo Él ha sido un scroll O sea podemos asumir Que los eventos De Wakanda Ya era un scroll O sea aquí lo interesante Y mira eso estaría bien interesante Pero últimamente Marvel Es tan Pongan aquí adjetivo feo La continuidad está muy Que no lo van a hacer No lo van a hacer Estaría bueno que fuera Pero no lo van a hacer Entonces si está muerto No O sea si está vivo Pero este Bueno no sé Bueno más bien Está esa posibilidad todavía ¿No? De que puede que lo tengan guardado En cápsula Y no La que sí Ya estamos Robin wey Robin wey Robin wey Yo solo estaba viendo Esta serie por Samuel L. Jackson Y Cobie Smulders Cobie Smulders Y me la chingaba Al final Diga Ah ya no quiero Nada Y también me da la Birbon Y también Ah no va Y también me la estaba Dando en el primer capítulo Y dije Pincho serie culera wey Nada más me da Puros personajes Que jamás he visto en mi vida Ah por ahí sale War Machine ¿No? Si es War Machine Sí Si ya sale Road Roadie El malo de Space Jam Pero ya no puede usar el traje Por derechos de autor Algoritm ¿En serio? No Ah sí Pues que ya no sabe Con 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 Porque es muy costoso Wey Porque es muy costoso Y por qué chingados Se iría a su reunión De la ONU Así en su traje Para ver Se cuy wey A lo mejor A lo mejor Si sale Como dice Gorras Al final de la serie Para ponerle La muchosidad Al cierre Sí Es que aparte Viene Armor Wars Sí Entonces Él es esencial ahí Guerras Armadas De armas Aunque quién sabe Porque bueno Esos son los proyectos Que estuvieron empujando Y chance Y cancelen Porque en la restructura De brazos De las series Están viendo Como a ver Que va a pegar El regreso De Bob Iger A ver que sale Ah sí Cierto Pues miren Aquí yo creo Que lo interesante Bueno A mí hay ciertas cosas Que me gustaron Por ejemplo Spoilers menores Del episodio 2 Este Porque justamente Lo que están diciendo Es de que Hay un momento En el que te dicen Que los scrolls Simplemente lo que quieren Es integrarse A la tierra Y ser aceptados Sí Y Fury le dice No güey Que no ves Que nosotros No nos podemos aceptar No hay espacio En este planeta Para otra especie Más que nosotros Y le quiero recordar A ese idiota Que nueva Asgard Está ahí en Está ahí En la roqueta En Acapulco Pero fíjate Que hasta como metáfora Hasta como metáfora Está interesante Porque es metáfora De refugiados Como a los güeros Descendiente de dioses A esos güeyes No hay pedo Ellos le dieron Su pedazo de Islandia Y ahí están vendiendo Al lado de Thanos Haciendo Obras de teatro Y todo ese pedo Y los scrolls Que pues básicamente Son como No pues es que Estamos feitos Estamos verdes Es que para ser Justos también Porque se van a vivir A Estados Unidos Están muy llenos Vayanse a un lugar También está lleno Vayanse a un lugar Están viviendo En lugares donde Nadie va por la radiación Sí Son gordos Son gordos Por la radiación Bueno Pero eso fue como Consecuencia De su desplazamiento ¿No? Yo creo que sí En Chernobyl Ah Pripyat No es Chernobyl Per se Porque Ucrania Creo que es un poco Complicado O sea Obviamente Creo que cuando lo hicieron Era Sí Este es como Ucrania ¿No? Así Y de pronto Es como Ah no Este es Otra ciudad Es un pueblo Es Latveria Este es No Es Latveria Sí Cracovia Cracovia Bueno Pobre Es cross Yo la verdad Espero que se encuentren En un lugar Donde vivimos Pues es que está Es que está raro Porque justamente También aquí es donde Yo creo que Otra vez el MSU Va a tener ese pedo De que Ah esto se supone Que son los malos Pero ya los planteé Como Pero no son malos No son malos Como de las of us Güey Solamente personas Y aliens Intentando Viver su vida Güey Y aparte No pero Creo que a pesar de Sí Creo que Javier Ahí va a entrar En un buen tema Porque realmente Por más que pueda estar Como Re Este Requisitando Tu derecho Hay extremos Que igual Ya son Ya caen En En lo malo Sí es que exacto O sea es que el problema Aquí es Es que todo el tema De los que no lo hace es raro Porque ellos los dejan Entrar al planeta A condición De que trabajen Para Nick Fury Güey Entonces también Está moralmente jodido Güey No está moralmente jodido Pueden entrar Mientras sean Labor para mí Entonces no hay pedo Y obviamente Eso provoca Que hay un Un Grupo Que hagan el trabajo Que Nick Fury No quiere hacer Exacto O sea Es que Es que Es como ¿Quién sabe? O sea Los deja entrar Y todo aquí Muy cool Y el punto Es de que Es como Siempre y cuando me dejen Usarlos a ustedes Para mantener El mundo en paz Y también Pues obviamente Ellos se sienten Porque aparte La condición Que eso es algo Que pasa al principio Del episodio 2 La condición Es que ellos No pueden revelar Su forma verdadera Tienen que estar Siempre Humanos Entonces también Ahí hay como Usando A los scrolls Como metáfora De los desplazados Es como igual Cuando nos dejan Entrar Es como O sea Si entra Pero olvida Quién eres Güey Tú eres ahora Parte de mi O sea Tienes que trabajar Tienes que ser Parte de mi labor Porque estás Condicionado a eso Y aparte Tienes que olvidarte De toda tu cultura Y tienes que Asimilar Entonces es un poco ¿Estos sonidos eres tú? ¿Eh? ¿Estos sonidos eres tú? Oye Y Disney Ahorita como de Yo no quería hablar De eso Es una maldita serie De 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 marcianos Niño No Pero eso Está construido Hacia ese lado Porque también El moto De la resistencia Es como Caminar en mi propia piel O algo así Ajá Entonces también Tiene que ver Como de ¿Por qué tengo que Mínquil Ser alguien más Si yo puedo estar Dentro de mi propia Biosincrasia ¿Crees que El planeta Tierra de Marvel Ya podría aceptar Aliens Después de todo Lo que han visto? Es que En teoría debería ¿Es que los Unidos Puede aceptar A los inmigrantes Buscar Ajá Justo Es que Este es el Estados Unidos 616 Es igualito Al 318 No sé En qué Realidad Estamos O sea En teoría Es que también Ese es un problema Que es un problema Estructural Que es una de las Rezones por las que El MSU También se estanca Mucho Y es que siempre Debe haber un Status quo O sea Ah sí Hay aliens Viviendo con nosotros Pero es que El mundo se tiene Que parecer Al nuestro O sea Hay un dios Que salió Y está en el pacífico Está su manita ahí Pero no vamos a mencionarlo Pero nadie sigue hablando De él Nadie habla de él Ah y sí es cierto Se supone que Nueva York Lleva viviendo Con energía sustentable Porque Tony Stark Puso ahí un reactor Pero Nueva York Se ve igual O sea A ellos Les va y viene De donde Seguramente ahí Cuesta lo mismo O sea No hay diferencia Pues cóbrales Lo mismo Por un fondo Ajá Sí exacto O sea Está extraño El mundo definitivamente Si tuviera los eventos Que están pasando En Marvel Debería ser un mundo Muy muy diferente Pero el status quo Del sistema Nos dice no Es que tiene que parecerse Al nuestro de cierto modo O sea Rusia Sí ha tenido como Veinte organizaciones Ultrasecretas A su favor Y también han tenido Superiores Pero aún así Colapsió la Unión Soviética De todos modos A pesar de que tenían Al Red Roo Exacto Y por alguna razón China tuvo el año De la humillación A pesar de que Wongui Y los dos anillos Estuvieron ahí Todo el tiempo Pero él dijo No Por favor Británicos Vengan y chingense A mi país Porque Por supuesto Así es la historia Entonces Ese es un pedo Yo creo que en teoría O sea En un mundo más realista Yo creo que Aunque no estuviéramos listos Creo que ya tendríamos Como inmigraciones alienígenas Y todo ese pedo En el mundo de Marvel Pero pues no No lo hacen Porque pues Tienen que mantener Por eso Por eso Lo que acabo de mencionar De Nueva Asgard O sea En teoría ya tenemos Una comunidad Alienígena viviendo Aceptada Ajá Y en She-Hulk Tenemos que Los ciudadanos De esa comunidad Ya están interactuando Porque recuerden Que ahí tenemos Un episodio Donde un elfo Anda Anda teniendo Pedos legales Así como Y aún así Como que el mundo Se sigue manteniendo Igual Entonces como Esas cositas raras Como que dicen Es como nuestra Cuarta invasión Alienígena Ya podemos Aceptar gente Diferente por acá Ajá Y pues sí O sea Sí está raro Está raro ahí Habrá que ver Ahora Viene mi sección Favorita ¿Quién creen Que es un scroll? De Seno 8 Yo digo Martín Martín es un scroll Porque lo recastearon Yo no soy un scroll Pero a mí me parece Que hoy David Y quizás Javier David Yo ¿Por qué yo güey? Es por el ángulo Por el formato De la cámara De eso te delato Porque vengo de verde Güey Todos los que llevan verde El micrófono güey El micrófono O sea ¿Dónde te han visto Los brazos En todo el show? Y ahorita Claro que sí Ay Digo Verde De la serie Híjole Todavía no sé Supongo que me falta Ver capítulo 2 Para ver que más Personaje está involucrado Bueno pero Del universo de Marvel ¿Quién crees Que puede ser nuestro? Peter Parker No No creo que ningún Vengador Ni ningún Superhéroe importante No va a tener No va a tener Tanta consecuencia Como lo tuvo En su versión original Así que no creo que Gente tan importante Lo sea Gente que ya ha estado Como haciendo Trabajo Para el otro lado De cierta manera Yo creo que va a ser Por ejemplo Sharon Carter Ok Ella me gusta Si es cierto Porque hay personajes Que los hemos visto Hacer como cosas Malvadonas Pero De cierta Esta no era buena Y que nos confundía En un momento Puede ser que por ahí vaya Tadeus Ross También probablemente Sea un Scroll Pues la esposa Justamente De la gente Ross La que va a ser La presidenta De los Thunderbolts La que está armando Ella apesta Scroll La neta Es como de Ay si La de Seinfeld La de Seinfeld Si Ella puede ser Yo tengo una teoría Así Just a theory En un personaje A film That's just a theory A film theory Thanks for watching No Este Así como un personaje Que justamente Tiene esas rubricas De que es inconsecuencial Pero si ha hecho cosas Que han tenido Cierto tipo de relevancia Negativa Yo digo que El wey que trabajaba Para Tony Stark El peloncito El que termina trabajando Para Mysterio Que al final Es el que se roba Una USB Cuando matan a Mysterio Yo creo que El podría ser un scroll Porque básicamente El es el Merga Que película viste Acuérdate que Para Mysterio En el crew Había un wey que trabajaba Para Tony Stark Que se quita O Badai Stain Que es un peloncito Si 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 Se que es de los personajes De background Pero Amigos Si tu Se te toca alguna vez Ser el personaje Arbusto 75 Ten la esperanza De que Javi Te va a recordar Yo lo recuerdo Yo recuerdo muchas cosas Pero que tal Ahora Javi Se va a poner más el pedo Con estas cosas Después de Spider-Verse También de las cosas Que impresionó Que chistecito De Spider-Verse Voy 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 Antes de cambiar De tema Agárralo Y no lo dejes ir Este De que No De que De los De la serie De lo que más me gustó Fue Que pues si Se está tomando Las cosas bien en serio O sea En primeros minutos Y pum Ya viste un balazo ¿No? Y dices Ah la madre Se atrevieron Es más crudona La película es cruda Pues en la primera En el primer capítulo Pues de menos Que yo me acuerde ahorita Porque lo traigo fresco Tres caídos De De balazo además De tus fabs Así Y un ataque terrorista We Y uno de Que se cayó De un pinche piso Porque se sintió gato El pendejo Y ya que nada Lo cual Es de los scrolls Lo que tienen Es como super fuerza Verdad Pero son blanditos Porque los Los matan balas Y una caída De un quinto piso Si de hecho La cosa con los scrolls Es que relativamente En comparación Con los humanos No es que sean Especialmente fuertes Pero bueno Perdón Resistentes Pero como dices Tienen más fuerza Que nosotros Aguantan la radiación Y eventualmente Existen Una variante Que es este Que va a aparecer Que va a aparecer Spoiler Jamás jugué Marvel contra Capcom A los que Como que chupan Poderes Sí los que chupan Poderes No sé si necesariamente Chupan poderes Pero sí Que te aplica No solamente No solamente Ajá No solamente Copiar Las características físicas Visuales Del usuario Sino también Sus habilidades ¿Qué? 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 Sí es cierto Eso también lo sé Por Marvel vs Capcom Y por Fantastic Four And the Silver Surfer ¿Qué? ¿Qué? Mierda Se siente Qué asco Entonces ¿Por eso que hacían Esa mamada? Sí Es un guiño Al Super Scroll Ah Sí le salió Medio culero ¿No? Esa película Es de que Ian Gioff Groff Hace su Tornillo Bailando Y que tiene Como Pancho Villate con sus viejas A la orilla Y anda bailando Con cada uno Así O sea imagínate Ser una morra O sea fuera Vámonos Para cambiar Lentamente Una morra Y te toca Bailar con Con Mr. Fantástico Y el mena anda Bluh bluh Estar gacho ¿No? ¿Qué? De repente Dices Ay porque estás flácido Tus brazos Obvio Entonces chicos A ver Recomendarían A todos los que Están viendo esto Ver Secret Invasion No sé Yo creo que sí De 10 años De esto ¿Qué más da Una serie más? Son 6 capítulos Entonces está bien Veanla Está corta Sí O sea lo bueno De las series De Marvel En Disney Plus Es que son cortas Bueno aquí es porque Es una miniserie Entonces Pues que esto Has pasado de 10 Ajá Ajá Pero digo Esta es aún más corta Es mini Sí Y me parece interesante Ver algo diferente Que no tiene tanto Que ver con El intro El intro ¿Qué tal? Que lo hicieron Con Interfis artificial Ah sí Cierto Hay una buena controversia Ahorita si quieres Regresamos a eso Mario iba a decir algo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el intro? Bueno pues Primero dimos ¿Qué ibas a decir? Y ya después Agarramos eso otra vez Ah yo solo Ahorita les dije Que estaba interesante Que es algo diferente Que no tener superhéroes Sino una serie de espías Con estos personajes Que ya conocías Y como que es interesante Saber qué pasó Con Samuel Jackson Después de que dejó Más allá De las escenas Post-creditos Más allá De las escenas Post-creditos Sí Detrás de las escenas Post-creditos Cuéntenme ¿Qué? 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 El intro lo hizo Una inteligencia artificial Y la gente Se perdió Perdió la cabeza En especial Los artistas visuales Sí Qué mala onda A mí me hace Todo el sentido Conceptual O sea puede ser Que les haya salido Mucho más barato Que si lo hubieran hecho Con artistas Digitales Visuales Y de todos Pero conceptualmente Se me hace muy atinado No digo que sea Un intro sobresaliente Ni que vaya a revolucionar Nada Pero temáticamente Pero temáticamente Calza chido Sale Sale Personajes Con manos feas Con caras feas Entonces todo eso está O sea va a hablarnos Incluso en el futuro De una temporalidad Sí De hecho Es que Es curioso Porque O sea Conceptualmente Como dice David Es como esta onda De las cosas No son lo que parecen Y La verdad es que Tiene una estética Un robot suplantó al humano Ajá Entonces ahí es donde Ok Está cool Pero pues en un mundo Donde mucho del arte Es conceptual Pues el problema De ver que Esas cosas pueden aplicar Siendo creadas Por Por imágenes artificiales Pues es preocupante Y obviamente Sí entiendo Dónde está Y pues no es por mal pedo Está más chido ver A John Cena bailando Sí En Peacemaker Sí porque eso sí Voy a decir Está interesante Que haya sido Un opening hecho Por una IA La verdad Eso yo no lo sabía Pero está bien Claro Solo lo vi una vez Horrible Y ya la segunda vez Lo skipte No se levanten Y los otros openings Como el de Loki El de Loki está bien Perro Ese sí lo dejaba También el de Wanda Y Vision También era Bien chido Y era cuando Los intros Iban al final Ajá Pero Estaba padre La música Estaba padre Limpia Estaba chida La música Debo decir Que a mí Si me gusta De Secret Invasion Eso sí Creo que sí Espero que no lo haya Hecho una IA Porque ahí sí Me voy a enojar Pero Que digo También creo que Está padre El concepto De esto De la inteligencia Artificial En el intro Pero pues también Desgraciadamente Llega en una temporada Controversial Con el tema De la explotación Laboral En ese departamento Con las diversas Huelgas Sí, exacto Y como a eso Súmale Que te quieres Pasar de chistoso Hablando de Inteligencia Artificial En tu serie De suplantaciones Humanas Pues Era un arma De doble filo Y pues ahí está Y está Y está colero Y lo siento más También por Todos estos Güeyes Que hacen eso Yo me acuerdo Una vez que fui A una A una convención Al Sigra Y estaba Lo de Los efectos especiales De The Flash De la serie Antes de que Bajara la calidad Cuando los estaban Haciendo bien chingones Y Y sí Este güey fue como de Ah no mía Ustedes son de los pocos Que ven Este Los intros De las series Porque también había Creo que había trabajado También en Game of Thrones O algo así Y entonces Sí El intro El intro Ah que está muy chido Está muy chido Y no lo hizo Es una inteligencia artificial No lo hizo Oh sí David es David es un scroll David es un scroll Hay que Yo sí vi que se pegunde En el dedito Y sí se puso Yo lo acabo Yo lo acabo Yo lo acabo Yo lo acabo de ver Parpadear verticalmente Ya no es Ya necesito Ya es un Este Ya es un reptilian En el pizza game ¿Qué es esto? Bueno Y puse eso Amigos Ahí sí Ahí sí No le entendí A Javi Perdón No se puso Se puso Conspiranoico Se empezó A decir Que consumía Es adenocromo ¿Qué es? No me vas a ¿Esta? No 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 ¿Qué quieren hablar De conspiraciones? A ver Di una Uff El adenocromo Se supone que es un líquido Que se tiene en las rodillas Y lo consume la élite mundial Para mantenerse joven Y bella Y poderosa Y por eso Salieron estos pinches Este El líquido de rodilla Como cultos De 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 Gente que Que tenía Eh Sótanos llenos de Infantes Para su consumo De estas élites Sí Y empezó todo el cotorreo Del pizza gate Y Gente Fue con escopetas A pizzerías A liberar a esa gente Pues obviamente Había pizzerías Que ni sota No tenía Wow Pero el pedo de pizza Aquí también es con Hillary Clinton Y sus Eh sí De todo eso es un Fondo enorme En el que Pues Es que Eso ya es muy denso Sí Para hablarlo aquí Los estadounidenses Tienen mucho tiempo libre Al parecer Ajá ¿Sabes quién también Tiene mucho tiempo libre? La tierra está hueca Y la tierra está plana ¿Ven quién también Tiene mucho tiempo libre? La gente que comenta En el cena show Esa gente Tiene mucho tiempo libre Híjole Este Patricio Dijo que Bueno No sé si lo hizo Pero Hoy me comentó Que Estaba Desahogando Su furia Hacia Flash Y empezó Como un comentario Él suele escribirlo En un Word Antes de pasarlo Ya Cuando es Cuando es Un bloque Soy tu fan Soy tu fan Y este Pues estaba escribiendo Y de repente Parpadeó Fue como el meme Como de que está Despierto Parpadea Y despierto Y es otra cosa Dos cuartillas Amigos Dos cuartillas Le dije Tú date A Mario O a Javi Les va a dar mucho gusto Leerte Así que Ándale También la Creo que se le brallo Ahí Qué bonito Amigos Nos gusta Les va a tocar Un Menos A Javi A mí me encanta Este Martín dice Rolón No sé cuál era La rola Pero Rolón Era de los camotes Creo Un Microbús Que pasó Por algún Background Ups Ok Ok Arturo Solano 3 1 8 6 Después de esta lista Me dieron ganas De viajar Al 2005 Para evitar Que hagan películas Por cierto Se nos olvidó Mencionar Que ese año Salió Star Wars Episodio 3 ¿Por qué sería el primo de un productor? Pues puede ser Pero eso No significa que sea algo malo Hay que darle la oportunidad también a los primos de los productores También tienen sentimientos Si eres primo de un productor Fenomenoide está contigo ¿Empotismo dónde? Yo recuerdo cuando yo era el primo de un productor Yo quisiera hacer el primo de un productor El guión parece escrito por el simpatías Tantos y tan malos chistes No tiene caso Me reí Solo una vez Espero que haya sido Contra la vida El hacer otra vez a un flash No voy a usar esa palabra El hacer otra vez a un flash Malo No tenía No tenía sentido El Snyder Cut Ya lo había redimido De hecho Lo hicieron No sé ¿Qué pasó ahí? Toda la secuencia del rayo Está en la vil fruta Ahora resulta Supongo que puso otra palabra ahí Ahora resulta que pueden caer rayos Al por mayor a un güey Y todo sale chido El hecho de que otra Bueno, es que fue el experimento, güey Chocó con los químicos Aparte de la ciencia de DC El hecho de que otra vez La vez en la peli Mira mamá, tengo poleles El hecho de que otra vez La base de la peli Sea la pelea principal De Men of Steel Es cagante Es cierto Las contradicciones con el traje La comida Los efectos mariposa Etcétera La mamada esa De que el malo Es un tercer Barry Y muere el primero ¿Es bueno eso? Y muere el primero No, creo que nunca quité la pleca Entonces creo que está bien Y eso provoca la muerte del tercero Pero en el segundo No le pasa nada No, no, no Porque lo que pasa Es de que El tercer Barry En realidad es el segundo Pero Del futuro Es que tienes que entender Lo de los espaguetis Ajá, güey El malo Y el niño menso Están así Son espaguetis así Y el otro es así Es que porque No, no, no Barry regular Es una bifurcación De Barry menso Porque esos dos Porque esos dos Sí son diferentes Y Barry malvado Y Barry menso Son uno mismo Según yo lo entendí Y sin ánimos De defender el argumento De la película Pero según yo lo entendí Lo que pasa es que En realidad Simplemente cuando Él cambia En el tiempo Él no cambia el tiempo En realidad Simplemente Se mueve a otra dimensión Donde existe otro Barry menso Barry menso Pero en teoría Lo que también te dicen Es de que en realidad Todo este evento pasó Porque Barry menso Del futuro Sabe que para existir Necesita que este pendejo Haga un cambio Es una mamada, güey Sí, ya, está culero, güey Bueno, me gustó Keaton como Batman Sí, no, no tiene sentido No tiene sentido, güey Luis Arturo Me gustó Keaton como Batman En general Su trabajo es excelente Y su escena final Funciona muy bonito Me gustó 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 La realidad de su mamá Es contradictoria Y crea huecos argumentales Como si hicieran falta Pero está bonita Obvio Galgado Enseñando No Siempre funciona No hay pedo La referencia llena De nostalgia Y front service Estuvieron bien Pese al horrible CGI Yo creí que ibas a tirar Más mierda Pero bueno Fíjate que a mí no me gustó A mí de las cosas Es que menos Me gustaron ya Galgado No, no, no Las referencias Se me hicieron Muy gratuitas O sea, como que Ah, ahí está Somos un multiverso No, no sé O sea, para mí no hicieron O sea, estuvo chido Ver a Nicolas Cage Pero igual es como Sí, fue muy estúpido Es como la hamburguesa de Donna O sea, es como Ah, qué bien Ajá Está ahí Existe Y la comiste Pero Cambió tu vida No Comiste Paolo dice No manchen Casi me Espoileaba En el En el de que va a tratar El spin-off De The Walking Dead Ah Ah, perdón Ajá Después va a ser La tercera temporada ¿En serio la vas a ver? Yo no me voy a saber Te la spoile ¿Para qué te la vienes? Voy a la tercera temporada Porque si queda temprada Me la estoy terminando En un día What the actual fuck Está de vacaciones Aprovechando que estoy de vacaciones Tuve que adelantarme al póster Mejor ve One Piece, güey No es por mal pedo Ve One Piece, güey Pero Walking Dead A mí me gusta mucho Ahorita voy a ver Dead City episodio ¿Quieres terminar como él? No dijeron que iban a dar spoilers Aún seguía la barra Después de Después Oye, pero me dijeron Que nada más iban a entrar En los comentarios Jaja, está mal Ya no quise pelear ¿Qué? Sí Solo también dice Ajá En efecto es un comentario Yo también te vi el documental De las abritas Creo que es el de Playmix ¿Verdad? Ah, ya Lo que sí parece Sangre por sangre Ok ¿Alguien ya la vio? Realmente sí vale la pena No No, yo todavía no la he visto Y yo ya vi Yo ya vi Que alguien se quejó De ella Y que dice que El thumbnail dice Que es este Iberosimil Ok Pero no voy a decir Su nombre Por Anotreguer Era Javi Con su pinche madre Mejor di su nombre Para ser La piraprima De De Fue nombre De esta mujer Eva Longoria La dirige muy bien ¿A poco Es de Eva Longoria La peli? No ma Sí la voy a ver Todavía no la veo Pero sí la voy a ver Era fan de De Eva En Esposas Desesperadas Gran serie Este ¿Ah? Ya me perré Güey Ya Sí Pues Que el tema Era como de que Era muy ficticia Y no Era muy real La misma queja De Contetris Fíjate que yo Fíjate que yo también Tengo entendido Que la historia No es Tan así Este cotorreo Tiene ya 10 años De que Ay soy mexicano Que inventó Framinghart Y no era tan así Pero la película Hace un muy buen trabajo En esta En este género De De Estás mal Como algo muy Encorazonador Como la búsqueda De la felicidad O La superación O sea está Linda Está bien dirigida Para hacer una ópera prima Estos biopics Burgueses De Ah sí ve como Todos mis struggles Se resolvieron Echambeando Y subiendo La escala corporativa Está para verla En maratón Junto a la del avión De De Pepsi Yo creo ¿Avión de Pepsi? Sí También en Netflix Where's my jet Where's my jet Where's my jet Bueno Pablo dice No me salté Ninguna parte Es que me pasa Muy rápido El tiempo Recuerda que Hasta hace un año Le hice un video A Javi Mira yo le creo Porque Vio el momento En el que le dijimos eso Ajá Dice Nos da el bueno Este Te lo Muchas gracias Y luego Lax dice Yo no quería ver la película En el cine Y fui Porque me obligaron No esperaba nada Y aún así Desde el segundo Uno Lograron decepcionarme Desde el segundo Uno Fue de que clase De caca Es esta Censuró caca Y la censuró Que elegante Lax así Mira que pedazo Mira que tremendo Podazo De mojón Me están trayendo Aunque Hay contadas Cosas rescatables No se justifica Pagar un boleto Para verla Así que véanla En pirata Digo Cameos a la 4T Este comentario Se llevó al show Felicidades Javi Seguro estoy No sean envidiosos Porque Mario ya acabó Tirso Gracias Muchas gracias La contestación A ese comentario Tirso acabó con Mario Ajá Tirso acabó con Mario Hasta donde yo sé Yo lo vi sufrir mucho Así que sí Tirso acabó con Mario Pero yo acabé Tu juego con él ¡Gállense la boca! Lax dice Si pudiera regresar El tiempo No vería Ni Chazam 2 Ni Flash Pero ya las viste Pasó algo Pasó en tu vida Te la comiste ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago Para desver esto? Dice No te gustó Digo No te gustó Dice Lax Pasó de ser un churro normal A ser un churro Lleno Eso fue ¿Con quién? No, va a ver Es la primera vez Que Ese fue Lax El del churro Sí Que se echó Ella misma Se echó un fenomenoide Finomenoide Lax dice A mí como mi impresión social Hizo que Javi Acabara sus lecciones De Duolingo Y no me arrepiento Sí, gracias Lax Te ayuda a aprender Más rápido Lax dice Yo siempre supe El potencial Que tenía Aaron Taylor Johnson Desde Angus, Dunks A Perfect Snuff Ya no la he visto Estamos hablando De su potencial De verdad Sí, efectivamente Estamos hablando De su potencial No actoral Y por último Lax dice Esta semana El fenomenoide La última Si va a estar larga La nos juntarás Y en efecto Vas con Luego A mí dice Christopher Tips Ah, Christopher Tips Se lo dije más Christopher Tips No, no, no Es por Por este El personaje De Guardia de la Galaxia Pues Rima Christopher Reeves Christopher Tips Ah Uno de mis caballos De Tirso Se llama Tips Oh Y se va a ver Tenemos un este Lo adoptamos Lo adoptamos Así como Paumo Adoptamos a Tips También ahí vive Ahí vive con nosotros Qué bonito A mí me pasaron todos Desde el anterior juego Entonces ya no tuve Que conseguir ningún caballo Ya tiene mucho Que no veo a Paumo Ahí Ahí anda el cabrón De hecho Hay veces que sí Tarda en regresar Como gato Se va a caminar Por las calles Y ya Luego regresa Tarda como tres días De regresar Tiene un gato mugroso Ya nada más lo bañamos Le vamos de comer Le tapamos un pochito Me parece Muchos paulos Ok Ah, me dice Yo también quiero Más episodios De Espada Flácida Yo quería más episodios De Espada Flácida La verdad Lo que yo De que no se llame El arco del castillo infinito Significa que toda una temporada Va a ser encariñado Sí, va a ser Sí No esperen Algo que están diciendo ahí Sútilmente Paolo dice Mario Si fueras la voz oficial De doblaje De Peter Parker ¿Cómo lo harías? Hola amigos Mi cama es más grande Y te mando Tenemos que Tenemos que detener No, no Este es un poco más Más movida Este es más como Demonios Este El Duende Verde Está atacando la ciudad De nuevo Miles Apúrate Tenemos que llegar Date prisa Date prisa Es más de doblaje Date prisa Miles Me la pelas Miles Termina de comer Tus palomitas Tus Tus rosetas Tus rosetas de maíz Tus rosetas de maíz Rosetas Lo siento por la teleraña Pero Se va a quedar ahí Todo un mes Voy a ir a comer Un emparedado ¿Quieres que te la truenen? 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 De Shonen Hay peleas candentes Sobre Panchiro Y Deku Ahí este Me gustaría Porque también lo vi Hace poquito En el podcast De Artemio Máximo Respeto Que Una de sus invitadas Tiene también Una especie de cosa Que tenemos aquí Nosotros con el Ceno Show Pero que hacen rankings Se me hizo interesante Ajá Un este Unas tier list Ah ya Lo tenemos como idea Lo tenemos como idea Desde hace mucho Y sería buena forma De empezar Con Con protas de Shonen Yo de una vez De una vez Les voy Les voy contando Que Yo no soy tanto de Shonen Que para mí Este Sasuke Estaría en el sótano De mi lista Sasuke No es protagonista Es el Cuate Del hermano Del papá de Boruto Güey Pero hemos visto varios Shonen Yo creo que Desde ahí Podemos agarrar Agarrar este A ver Que empiecen ustedes No, no, no Pero ya Hacemos un episodio A ver Ahorita Ahorita Rápido te podemos Te puedo decir Que era Goku ¿Loco es Shonen? Goku le gana a todos Goku le gana a todos Así es Lo dijo el que no ve Shonen Pero ese es un chiste Recurrente Si yo dijera Mi personaje favorito Es con Panchiro Yo diría Pero Goku le gana Nunca vieron Un niño Que sacó así Un video De no Es que le ganó Al cáncer Y al de abajo Pero le puede ganar A Goku Acabo de sentir Más presión Que los del Titán ¡No! ¡Pau! ¡No! ¡No! Nos vemos en el siguiente episodio No, no, no Paolo dice Les tengo una anécdota Que me pasó hace una semana Mientras me encontraba Lavando el baño de mi casa Y me encontraba Viendo el podcast Hacemos la cotorrisa De repente Y de repente Suena la rola Del baile improvisado Yo me puse A vacilar Y vi que la canción No se va Y me saca de pedo Cuando te enteras Que Paolo Tiene como 50 años Y vacila Por eso de vacilar Me vacía vacilar Te voy a contar un chiste rápido A mí me dicen El Yakult Que en el acto Vacilo No es miedo No había máximo respeto El chamito Volte a ver el cell Y ninguno de ustedes Bailaba Me saqué de onda Y salí del baño Y vi a mi abuelo Y estaba bailando El abuelo estaba bailando El baile improvisado Y vi a mi abuelo Con la compu trabajando Es que es músico Wey No sé cómo se escriba Wey Es que es música Supongo ¿O no? DJ DJ Es un DJ Ah El abuelo es un DJ Pero por casualidad Me trolló ¿Cómo te imaginas esto Javi? ¿Cómo te imaginas esto Javi? El abuelo es un DJ El abuelo es un DJ Ese pues suena a título de película mexicana Como Derno Mi abuelo es un DJ Con Omar Chaparro y Marta Higareda Con Omar Chaparro y Marta Higareda No No Guau Pero de qué del silopo No El abuelo es un DJ Guau Es que no sabes Es el que pone la programación En Universal Estéreo Y a continuación La hora nacional Todo va a ser Pero el rock sigue En Universal Estéreo Con el abuelo De Paolo Hola Amigail Amigail dice Margot Robbie Es buenísima A mi parecer Su actuación salva Muchas de las pelis No tan buenas En las que ha participado Su Harley Quinn Es lo único Que yo salvo De Suicide Squad En Tonja ¿Es Tonja o Tonja? Tonja Tonja wey En Tonja Le hizo increíble También en Babylon Bombshell Y Margot Queen O Scots Como Barbie Es perfecta Físicamente Y en cuanto a talento Corazoncito Y todos ustedes Cierro la boca Me voy a decir Que me encantó La entonación Abby Interpretada por Light Yagami Yo solo quiero saber Si Es perfecta Escribiendo ese comentario Tomaré una papa Y me la comeré De fondo De fondo Se oía la música Del fantasma De la ópera La iba a cantar Pero copyright Pero ella está Más películas culeras Que buenas Sinceramente Pero su Yo soy fan Lo ha hecho bien La única en la que Yo creo Yo considero Que no estuvo Tan aprovechada Es en One Super Night En Hollywood Y eso fue Un poquito más Por la dirección Que se le dio Es que no era Que tuviera que hacer Como Sharon Tate Sí, no Pero como Sharon Tate O sea, realmente Sentía hasta Como insoportable No sé si esa era La intención ¿Ves? O sea, a mí Me dio esa sensación Pero sí No es un personaje Como Pero interpretó Claro Es que también Está como El problema De One Super Night En Hollywood Es de que Es una película Que tienes que estar Muy metido En O sea, tienes que estar Tan mentido Como en esa época Para captar Como las 20 mil cosas Conocer el lore Sí Tienes que saber El lore Y es como Oh, ese es Charlie Yo lo topo Sabían amigos Que en Sonic Team Hay un empleo Específicamente Para el lore De Sonic Wow Eso debería De tener Hay un dude Lo presentaron El jueves En el Cenoshow Del equipo De Sonic Y hay un dude Que se encarga El lore De Sonic Esa persona Autorizó El juego De quien mató A Sonic Oye, ¿no estaría Chido que en lugar De que no lo haya Un desarrollador De videojuegos Que le haga Un juego chido? Wow Sonic Frontier ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Sonic Racing Es chido Arroyó Arroyó mi comentario Nada más porque Le urgía Decir otra vez De lo del juego chido De Sonic Maldita sea Javi Estás enfermo De poder ¿Me perdonas? Ya di lo Pero sí, efectivamente Hay un dude Que contrataron Solo para eso O sea, es como De tu chamba Es el lore de Sonic Y ayuda Y decirnos Que estamos haciendo mal Es reciente ¿Es una nueva oposición? Sí, parece ser Que la primera vez Por lo menos Yo no leo los créditos Pero quien los lee Es Game Grumps Y de pronto Estaban viendo los créditos De justamente Quien asesinó a Sonic Y al final sale El encargado De lore De Sonic Y en Sonic Frontiers También sale En Sonic Frontiers También sale Encargado de lore Y esconde Ah, miren O sea, sí Sí, es algo Que contrataron O sea, qué cool Pero, ¿por qué? O sea, ha habido algo Tan atroz Que dijeron Sí, Sonic 2006 Por lo que entiendo No solo Por lo que entiendo Sonic no es el único Que lo ha hecho O sea, también Otras series O películas Contratan a un lore guy Que es como Que se encarga De que todo Tenga consistencia Ajá Y que Es el único Que tiene todo Así de Ah, ok Es que pasó esto Y no puedes usar Esto aquí Porque ya lo mataste Entonces también Este güey Este güey Ahora se encarga de todo Y el nuestro El nuestro Eventualmente Va a ser Paolo Exacto Así que No, pues es que Claramente Rápidos y Furiosos No tiene No Sigo vivo Hay como un TikTok ¿No? Están los tres Bien drogados Y Es que estaría bien Mamón, güey ¿Qué tal si al final Te acuerdas La otra vez Que salió Un submarino ¿Qué tal si volvieras A usarlo, güey? Pero de este Sale galgas Güey, güey, güey No hice nada, güey No hice nada Me lo imagino perfecto Hasta esa altura Que revive Pasa a todos, ¿no? Yo no hice nada Ahora, güey Henry Cavill Ese güey Ahorita no trae chamba Hablar Ajá Que sea el nuevo malo Superman, güey Contra Güey Pero con bigote Pum Uf Pero con silley Y que hable el bigote No tan chido como Ustedes se suscriban Suscriben Gracias por estar con nosotros Hasta estas altas horas De la mañana De la madrugada Porque pues es lunes, ¿no? Qué hueva existir hoy Pero por lo menos Quieren que los acompañamos En sus horas De ocio Mario Nos vemos en el siguiente Ceno Show Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Solo tal vez Estemos festejando A Javi Y también Secret Invasion Reviva Al Capitán América Tengamos una Tearles de anime Y probablemente Les compartamos La lista De los animes De julio Los animes De julio Que tienen que ver Ya tengo Ya tengo Hoy hubiera sido Muy bueno No grabó nada No grabó nada Es por eso Que lo está diciendo No